Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta, donde encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando la biografía e historia de Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal, y así alcanzamos la meta de los suscriptores, y sin más, empecemos. De modo de resumen, Juan Pablo Duarte nació en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, que para esa época era una colonia española, conocida como la española, específicamente en el año 1813, y murió en Caracas, Venezuela, a finales del año 1876. Es considerado un libertador fundador de la nación dominicana, pues fue el fundador de la sociedad latrinitaria y principal ideólogo de la independencia de la República Dominicana. Por dos veces vio Juan Pablo Duarte triunfar la causa por la cual luchó durante toda su vida. En 1844, cuando el país logró su independencia de Haití, y en 1865, cuando tras la anexión española se restauró la República Dominicana durante la Guerra de Restauración, en la cual estuvo exiliado, en ninguna de ellas, sin embargo, accedió a su guardia al poder, ni obtuvo más reconocimiento que el exilio y el olvido. Tras su fallecimiento, hubo que esperar ocho años antes de que fueran repatriados sus restos, y solo entonces se le tributaron los honores que merecía el padre de la patria, solo después de su muerte. Duarte nació en el seno de una familia española de origen humilde. A la edad de 15 años fue enviado por sus padres a Inglaterra, en vía Nueva York, para que completase sus estudios, y desde allí pasó a Francia y posteriormente a España. En Europa, convulsionadas en aquellos tiempos por el romanticismo, el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo utópico, se impregnó de los ambientes revolucionarios de la época, y Duarte fue testigo de los nuevos regímenes de libertades y derechos surgidos tras la Revolución Francesa, y mostró especial interés por los cambios producidos en Alemania y en Francia, pero sobre todo por los acontecimientos de España y las reformas que habrían intentado introducir las Cortes de Cadix de su época en España. Se sabe que residió en Barcelona, donde es posible que estudiara derecho. Fue entonces cuando comenzó a perfilarse su liderazgo político, en el cual el nacionalismo y el liberalismo se fundían sobre un fondo romántico. Juan Pablo Duarte entendió que el pueblo dominicano poseía una identidad propia y tenía derecho a su independencia política. Alcanzada esta, y conforme al pensamiento liberal, la nación debía organizarse sobre la base del institucionalismo, la democracia representativa, y en 1833 regresó a su país dispuesto a llevar el país hacia estas ideas. La antigua isla de la Española, actualmente Isla de Santo Domingo, había sido colonizada por los españoles que poco interesados. En ella cedieron la parte occidental a Francia, actualmente Haití. Los franceses y los movimientos independentistas, iniciados en el siglo XIX, habían sufrido numerosos vaivenes. En 1821, cuando Duarte era todavía un niño, José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de la mitad oriental de la isla, actual República Dominicana, pero el nuevo estado fue ocupado y sometido un año después por Jean-Pierre Poyer, presidente de Haití, que había alcanzado la independencia de Francia muchos años antes. A diferencia de otros libertadores, Juan Pablo Duarte, no había luchado contra una metrópoli europea para lograr la independencia de la antigua parte española de la isla, sino contra la dominación haitiana y fue en el seno de la clase media urbana donde los planteamientos de Duarte encontraron mayor eco. Pero en aquel entonces casi toda la aristocracia y demás grupos dirigentes se hallaban conformes con el régimen haitiano, razón por la cual fue imposible obtener en los primeros años su cooperación. A medida de que iba ensanchándose el movimiento, Duarte comprendió que se hacía imprescindible crear una organización que, siguiendo el modelo de las sociedades europeas de los carbonarios, asumiera la responsabilidad de dirigir las actividades. Y así surgió la Sociedad La Trinitaria en 1838, cuyo objetivo era liberar el país del dominio haitiano, y el lema de esta sociedad fue Dios, Patria y Libertad. Luego surgió la Sociedad La Filantrópica, que realizó una importante labor de propaganda mediante la representación de piezas teatrales. Y entre tanto, el presidente Jean-Pierre Boyer se había hecho enormemente impopular por la elevación de los impuestos, cuyo destino era el pago exigido por Francia para aceptar la independencia de Haití. Y en 1843 Juan Pablo Duarte apoyó la revolución que logró derrocar a Boyer, pero el objetivo de Duarte era la independencia de la parte española de la isla, por lo que continuó su lucha tras la caída del presidente perseguido por el nuevo gobierno haitiano. El 2 de agosto de 1843 tuvo que exiliarse en Caracas. Pese a ello, las ideas independentistas de Duarte habían cargado y siguieron ganando adeptos, y el 27 de febrero de 1844 sus seguidores declararon la independencia del país bajo el liderazgo de Francisco de Rosario Sánchez. Y tras capitular las guarniciones haitianas en la capital y otras ciudades, la causa independentista triunfó. Los haitianos fueron expulsados de la antigua parte francesa de la isla y se configuraron las fronteras actuales entre Haití y República Dominicana. Para el 14 de marzo de 1844 Juan Pablo Duarte fue recibido por el nuevo gobierno provisional, la Junta Central Gubernativa, como un héroe nacional y nombrado general del ejército, y el triunfo del movimiento independentista impulsó a un nuevo presidente haitiano llamado Charles Herrert, que gobernó entre 1843 y 1844. El movimiento independentista impulsó al nuevo presidente haitiano Charles Herrert entre 1843 y 1844 a invadir la recién creada República Dominicana con un ejército dividido en dos cuerpos, de los cuales uno penetró en la parte norte y otro por el sur. Correspondió a Pedro Santana enfrentarse a este último y lograr una resonante victoria en Asua el 19 de marzo. Así las cosas, la Junta Central Gubernativa ordenó a Duarte que se dirigiera a Baní con una fuerza militar organizada por Pedro Alejandro Pina y a fin de llegar a un acuerdo con Pedro Santana sobre la estrategia a seguir contra Haití. Al no ser posible este acuerdo, Duarte requirió de la Junta necesaria autoridad para actuar por su cuenta, pero la Junta estaba dominada por Tomás Bobadilla, representante junto con Pedro Santana del sector dominante colonialista que consideraba inviable una república independiente y eran partidarios entonces de someterse a una metrópoli europea. La Junta respondió ordenando a Juan Pablo Duarte que se regresara con sus tropas a la capital y el desacuerdo entre el sector colonialista conservador y el duartismo liberador e independiente se hizo evidente y acabó con un triunfo del primero, es decir, Pedro Santana fue nombrado primer presidente de la República Dominicana entre 1844 y 1848, y eliminó a la facción rival declarando a los traidores y enviándolos al destierro junto a Juan Pablo Duarte y a sus más significativos seguidores, entre estos Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Mella. Tras un primer exilio en Ansburgo, Juan Pablo Duarte partió a la isla caribeña de Saint-Thomax, luego siguió rumbo a Venezuela, país en el que tuvo 12 años, poco se sabe de la vida de Juan Pablo Duarte durante este periodo y es muy probable que no tuviera noticias del decreto de amnistía en su favor y de sus compañeros que habían promulgado a principios de septiembre de 1848 en el gobierno de Manuel Jiménez, entre 1848 y 1849 gobernó y fue sucedido por Santana. Durante la primera república, los haitianos intentaron en numerosas ocasiones reocupar el control sobre la parte dominicana de la isla, pero fueron derrotados una y otra vez y el poder político pasó al grupo conservador de ateros y exfuncionarios boyeristas afrancesados gracias al control de la junta gubernativa, gobernada por Tomás Fobadilla y el ejército liberador del general Pedro Santana, quien gobernó dictatorialmente en varios periodos. La alternativa en el poder de Pedro Santana y Buenaventura Báez, atero y cortador de madera del suroeste del país más astuto y no menos anexionista que el primero caracterizó esta etapa. Pedro Santana ejerció otras dos veces la presidencia entre 1853 y 1856 y entre 1858 y 1861 y al final de este último mandato el presidente Santana decidió anexionar el país a España poniendo fin a la primera república dominicana y pretendía con ello acabar con la amenaza haitiana y perpetuarse en el poder, pues aceptó a cambio el cargo de primer gobernante de provisionares de la española en Santo Domingo. Estalló entonces la llamada guerra de la restauración que se desarrolló entre 1863 y 1865 y entre los partidarios de mantener la anexión a España y los independentistas, cuyo objetivo era restaurar la república, que tuvieron Gregorio Luperón, su más capacitado líder militar, Juan Pablo Duarte regresó a su patria el 25 de marzo de 1864 y fue encargado de recorrer a América del Sur en busca de ayuda para la causa independentista. En noviembre se hallaba ya en Venezuela donde recibiría las noticias del triunfo del gobierno restaurador y el nacimiento de la segunda república dominicana, pero tras varios presidentes efímeros, el general José María Cabral se hizo cargo del nuevo gobierno y Juan Pablo Duarte fue nuevamente condenado al ostracismo y esta vez por sus propios partidarios que no supieron reconocer su aportación a la causa independentista, enfermó de cuerpo y arma y su vida se fue apagando su retiro forzoso en Caracas desde donde falleció el 15 de julio de 1876. No fue sino ocho años después de su muerte que sus restos fueron repatriados a la república dominicana y fue reconocido como padre de la patria y se le dieron los honores que merecía. Esto ha sido todo en este video, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten, compartan y así este contenido llega a más personas. Muchas gracias.